Tenemos más información porque vecinos cansados de tantos asaltos vapulearon a un presunto ladrón en la reformita. Esto lo vamos a dar a conocer más adelante porque tenemos ya estos datos. Pero también vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Bárcenas, Villanueva. Recuerda usted que mencionábamos hace algunos minutos este incendio estructural, el siniestro ocurre en el sector de Bárcenas, Villanueva. Ya han llegado las fotografías a nuestra sala de redacción de TN Todo Noticias. Por supuesto, gracias a Noti San José, donde los bomberos voluntarios de la compañía número 25 están laborando para sofocar un incendio estructural con resultados de más de 12 mil quetzales en pérdida. En estos momentos solamente se reportan daños materiales. Vea usted lo que está sucediendo en este sector. Son las fotografías que llegan a nuestra sala de redacción. Noti San José nos la comparte, Noti San José Villanueva. Nos da a conocer que este siniestro ya fue sofocado en Bárcenas, zona 3 de Villanueva. No se reportan personas heridas, no se reporta ninguna persona con intoxicación. Solamente se da a conocer los daños materiales. Hasta este momento no se tiene con exactitud cuáles fueron las causas que este incendio fuera o iniciara, según se da a conocer. Algunos creen que fue por un cortocircuito en el sector. Pero ya más adelante tendremos la información. Lo que cabe destacar es que el mismo ya está siendo controlado por los bomberos de la compañía número 25.